hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección número 28 del curso de adobe illustrator cc de 2018 bien hoy vamos a hacer con los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora un efecto que se llama efecto rayos de luz entonces vamos a combinar alguna de las herramientas que hemos usado durante el curso bien abrimos el illustrator creamos un nuevo espacio de trabajo y a continuación bueno primero ajusto mi espacio de trabajo lo que voy a hacer es dibujar un rectángulo lo cojo y lo dibujo a mi gusto por ejemplo ahí ahora el trazo del rectángulo se lo voy a dejar en cero puedo hacer aquí con las flechitas o escribiendo y el relleno del color que quieran en mi caso yo voy a coger este color bien cogemos ahora esta herramienta de aquí que pone segmento de línea y pulsando el shift nos vamos a poner más o menos un poco más encima del medio y tiro para arriba y cuando ya quiera yo pues bien esa línea le vamos a hacer un trazo de 30 lo ponemos ahí y como ven ya sale más gordito y a continuación pinchamos aquí en trazo y nos vamos donde pone perfil y en vez de uniforme vamos a coger este que pone perfil de anchura 4 y dando este botón lo vamos a voltear nos vamos por efecto y nos vamos a distorsionar y transformar y luego a transformar aquí puedo jugar con ello como siempre pero para conseguir lo que yo quiero voy a poner un ángulo de 10 bueno aquí si le digo previsualizar lo voy a ir viendo y aquí voy poniendo el número de copias que yo necesite voy a poner también en estas nueve posiciones me voy a poner esta en la inferior en el medio vamos a suponer que pongo 15 copias y entonces ahora vamos como él va rellenando vamos a suponer que pongo 20 o sea yo iría mirando hasta tener las que yo necesito vamos a ver si con 30 ya valdría 30 todavía no pues 35 ahí estaría depende de lo grande que haga la imagen pues hará más o menos copias bien le doy ok y ahora el trazo para que quede un efecto distinto le voy a pinchar aquí y lo voy a poner en blanco ahí lo tendría perfecto y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a para que el efecto quede todavía mejor me voy a ir aquí a capas y bueno voy a seleccionar lo que es la parte de detrás para hacer el rectángulo más grande lo que voy a hacer es casi adaptarlo a toda la hoja por ejemplo ahí vamos a ver por aquí voy a bajar un poco que se me ha subido ahí y por aquí y por la derecha bien y ahora lo que voy a hacer a ver nos ponemos por aquí y volvemos a centrar lo que voy a hacer es cojo esta herramienta que se llama selección directa y en la línea que yo tengo por aquí lo único que tengo que hacer es ponerme encima de ella justo al final y pinchando con el botón izquierdo y dándole shift y botón de abajo como ven ahí me la va haciendo más pequeña y si hago shift más el botón de arriba pues lo que va a hacer es ir adaptándola hasta yo conseguir esos rayos que son los que me interesan la parte que queda afuera en principio me da igual porque a la hora de guardarla como jpg o lo que yo quiera no se me va a ver y entonces ahí habría conseguido mi efecto si quiero pues podría cambiar los colores por ejemplo de cualquiera de las partes de esta parte blanca o lo que sea hasta nosotros convertir conseguir eso sí por ejemplo lo guardamos ahora vamos a ver vendría aquí a guardar como y bueno pero vamos a guardar en vez de en formato de illustrator lo vamos a guardar con un exportar entonces le digo exportar como y vamos a hacerlo como un jpg por ejemplo entonces ahí mismo va a meter por ejemplo aquí en descargas exportar y bueno en principio de aquí no voy a tocar nada calidad máxima y le doy ok bien entonces ahora voy a buscar lo que lo que descargado por decirlo así y aquí tengo el sin título 5 y como ven es lo que yo les decía que toda esta opción no se ve cuando tendría haber quitado todo el fondo blanco que me sobra porque la hoja es más grande pero el efecto es el que quería el que queríamos conseguir y nos queda bastante muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de m informática la guardia de bm y photoshop es arte cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana i